Estamos compitiendo para la Frizz Lego League, que nosotros somos un grupo aparte, que nosotros mismos estamos creando nuestro grupo y nosotros hoy queremos presentar un proyecto innovador que va a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. La problemática del proyecto es que principalmente no existe ningún lugar público, un proyecto inclusivo, en donde se pueda estudiar sobre la astronomía y donde se pueda apreciar la naturaleza de la zona en forma inclusiva y que sea pública. ¿Y me podrían decir qué objetivo tienen como grupo? Principalmente crear un planetario inclusivo, que sea accesible para toda la ciudad y también para el país, en donde todas las personas puedan estudiar y apreciar la naturaleza. Nosotros elegimos la zona del Arroyo Potidú porque, por así decirlo, es un lugar muy maltratado por la sociedad, por el que tiene basura y esas cosas, así que nosotros queremos convertirlo en un centro turístico para que al ser un lugar turístico donde muchas personas van a visitar, entonces van a querer cuidar y entonces así lo vamos a convertir en una reserva. Elegimos un planetario que esté hecho de ladrillos porque representa el equipo que Brick Builder significa constructores de ladrillos y porque es resistible a la humedad. Y decime, ¿qué fue lo principal que ya aprendiste en todo este tiempo? Que compartir entre todos y respetarnos cada uno como es. Yo estoy en el equipo de Ant Robot. Yo también explico por qué elegimos ladrillos. El ladrillo va a estar hecho de tierra rojiza que es muy común acá en nuestra zona y también representa al escudo de la bandera de nuestra ciudad y cuando se termine la obra nosotros vamos a llamar a cada ciudadano que traiga un ladrillo para que se sienta parte de la construcción. Desde el sector medio ambiente y desde el programa que me corresponde a mí trabajar que es Gerenciamiento Ambiental de Proyectos siempre estamos apoyando cualquier tipo de proyectos que sean beneficiosos al ambiente. Ellos tienen un trabajo que están elaborando para presentar en el exterior que es sobre recuperar la reserva. Nosotros queremos declarar reserva urbana protegida. Todo lo que sea el arroyo de la... ¿Potil? Sí, entonces estamos apoyándoles a ellos. Es la tercera vez que nos visitan y ahora van a exponernos el trabajo final que ellos realizaron y nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos en todo lo que necesiten. ¿La EVA apoyando una vez más este tipo de emprendimiento? Una vez más, dentro de nuestras posibilidades, apoyándoles a grandes, a chicos y cómo no apoyarlos a ellos que están con todas las ganas y el sector medio ambiente ahora está apostando ampliamente a todo lo que sea innovación, tecnología y desarrollo. ¡Suscríbete al canal!